Música El programa Amblema llegó a la Escuela de los Próceres en el municipio Francisco Linares Alcántara del Estado de Aragua. Un total de 168 estudiantes de educación básica de la Escuela de los Próceres participaron en el programa Ambiente, Lectura y Matemáticas con el propósito de incentivar a los niños y niñas a la educación por medio de obras culturales. Enfocadas especialmente en esas tres áreas, en la búsqueda que los niños y niñas de las escuelas con el trabajo diario de los maestros amen y cuiden el ambiente que les rodea. Por otro lado, que mejoren la lectura fluida e interpretar las lecturas con actividades diarias de lectura y en el área de matemática con ejercicios de lógica y matemática todos los días. Uno de los principales beneficios es rescatar los valores, a su vez, incentivarlos más a lo que es la lectura y a las matemáticas. Actualmente este programa se está llevando a cabo en dos instituciones del Estado de Aragua y seis a escala nacional. Música Música